capacidad de diálogo con segmentos de la sociedad y sobre todo cuando tienen este tipo de problemas. Yo instruyo a la Secretaría de Economía para que tenga diálogo con esta unión de panaderos para analizar las posibilidades de apoyo. Es complejo, ¿eh? Es complejo pero no vamos a cerrarnos a dialogar y a buscar formas de apoyo a todo aquel que se acerque con nosotros.